Aprendimos a ser hombres desde la pequeña infancia Ser macho es la enseñanza, sin sentimiento que estorbe Evitar feminidades, restringir las emociones Homofobia que desborde y construyan un buen hombre Y así te queda la cara, la masculina apariencia Que te roba la conciencia de darte cuenta que amas Aprendimos a ser fuertes desde la más tierna infancia Sin saber cuál es la gracia de correr con esa suerte Colaboro en las tareas, pero nunca amo de casa Igualdad siempre que sea, de la boca para afuera Y así esa idea rara se te instala y siempre gana No te dejas sentir nada y en el prejuicio te matan Hombre, macho, fuerte, fiel, mandatos que aprendimos Hombre, macho, fuerte, fiel,unde de una una Me alegra, macho, fuerte, fiel,unde dejo Hoy voy a hacer es Dios Hombre,� ataque gracias bel Subtitulado por J Ryfer